Shalom, bienvenidos a todos quienes nos acompañan, bienvenido llamado Rastafari. Quisiéramos comunicar acerca de estos tiempos de oscuridad, pero por más oscuros que sean, pues hay esperanza que aquí la luz resplandece en la oscuridad. Más desafortunadamente las tinieblas no la comprenden. Vemos que en estas temporadas el mundo decide celebrar la muerte. Octubre 31 el día de Halloween, segundo de noviembre el día de los muertos. Vemos que de alguna manera u otra el mundo tiene las fechas más o menos correctas más la relación distorsionada. Y sabemos que HaShetan, el adversario, el enemigo, el engañador, el diablo, el mentiroso, el falso, ha distorsionado las mentes de los habitantes de esta tierra a celebrar lo que es contrario a lo que es y debe ser, que al cabo siempre será y siempre ha sido, luz y vida. En esta oscuridad nosotros, Rastafari, debemos madurar y ser ese ejemplo para alusar a todos quienes viven en oscuridad, que tengan una oportunidad de decidir por ellos mismos si deciden vivir o continuar adorando la muerte. Nosotros quisiéramos que todos vivieran, que adoráramos la vida. En especial en estos tiempos cuando la gente se resigna a recordar los muertos. Nosotros recordamos que nuestro Dios, el que es quien Él es Dios, ya Rastafari, en Él aprendemos que es el Dios de los vivientes. Y Él vive entre nosotros y nos los ha demostrado. Vemos que del 31 al 2 de noviembre, son esos tres días, nosotros recordamos y celebramos la vida y la resurrección. Sabemos que nuestro Señor negro, si es necesario dar una descripción de su apariencia acerca de la carne, es decir, como hijo de Etíope, nuestro Señor salvador, salvación, Jesucristo, sabemos que al tercer día resucitó. Y a este tercer milenio, si contamos que un día son como para nosotros mil años, o mil años para nosotros son como un día para el Señor, encontramos que el día inicia en el oscurecer o en el atardecer, por cual razón entramos a este tercer día en forma de oscuridad, sin embargo, en esta oscuridad resplandece la luz. Y en este tercer día grande, ha resucitado Cristo en gloria. Y es exactamente lo que hemos de recordar en tres días. A partir de hoy, el 2 de noviembre de 1930, recordamos que Cristo fue ungido en gloria como el Rey de Reyes de Etiopía. En Addis Abeba, Etiopía, fue coronado Su Majestad Imperial Jalicelazo I, escogido de Dios, león conquistador de la trío de Yuda, Rey de Reyes de Etiopía. No más tendríamos que vivir en oscuridad siendo la luz, la luz esta que resplandece en oscuridad. Solamente quisiéramos recordar a todos que no es necesario adorar la muerte que al cabo podemos vivir, y no debemos temer la muerte que al cabo es la primera fuerza de la trinidad ha derrotado la muerte, y la muerte ha sido superada. No todos tenemos que aceptar morir. Esa es una falsedad que se nos enseña por doctrina, al iniciarnos a la mentira que es esta experiencia humana. Si el individuo decide, hoy puedes vivir, ser ungido en Cristo a vida. No tenemos que aceptar que muerte se relaciona a la vida, porque vida es vida, y muerte es una cosa completamente distinta y apartada. Celebremos la vida, y no solamente el segundo de noviembre, sino cada día de nuestra experiencia. Y empecemos a valorar lo que es vida. Y empecemos a dejar atrás lo que es muerte. Hace mucho hablé acerca de una esperanza. Esperamos nosotros el día, en el cual nuestros pequeños, puedan bromear con sus amigos, y al punto que cualquier pequeño, que les platique las historias, que el abuelo, le platicaba a él, y se las comunique a sus compañeros. Nosotros esperamos el día, en el cual los compañeros del pequeño, quien comunica la historia, que a él, se la ha comunicado su abuelo. Esperamos ese día, en el cual, los compañeros del pequeño, se rían, y se burlen, del pequeño, que les comunica, que hubo un tiempo, dice su abuelito. hubo un tiempo, en los cuales, el hombre, le robaba la vida, al prójimo. Esperamos el día, en el cual, el hombre pueda valorar, que el, hombre, y mujer, ha sido creado, por el creador, y eso es suficiente, para reconocer divinidad, en su naturaleza, como ser humano. Esperamos ese día, en el cual, los pequeños, compañeros, del pequeño, quien comunica la historia, se rían, y se burlen de él, en la tontería, que ellos, tal vez, no conozcan, por cual razón, a ellos, se les, se escucha, para ellos, como una tontería, una estupidez, algo imposible, escuchar, que hubo un tiempo, en el cual, existían, tales cosas, las cuales, se llamaban, guerras. Esperamos el día, en el cual, los pequeños, no puedan creer, que existió, un tiempo, en la historia humana, en la cual, hombre, derramaba, sangre, de hombre, en la cual, hombres asesinaban, a hombres, en la cual, entre el hombre, existían, pleitos, llamados guerras, las cuales, resultaban, en, miles, y miles, de vidas, robadas, hace tiempo, comunicamos, esta esperanza, y en estos tiempos, de oscuridad, en los cuales, nosotros, como la luz del universo, celebramos vida, tal vez, es un buen tiempo, para recordar, esa esperanza, que comunicamos, desde hace tiempo, shalom, shalom,